Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Dragon Ball Z Budokai 3 Este vídeo es muy importante porque voy a enseñar un reto que vamos a vivir aquí en el canal Y que voy a necesitar la ayuda de todos vosotros Como ya sabéis Dragon Ball Z Budokai 3 es uno de mis juegos preferidos Y me habéis dicho muchísimos que lo vuelva a subir al canal Por tanto es que lo vamos a volver a subir al canal Pero de forma especial, haciendo el mayor reto que haya hecho en mi vida con Budokai 3 Y por eso es que necesito vuestra ayuda Bien, como ya sabéis en el Budokai 3 hay un modo que se desbloquea cuando completas la historia con todos los personajes Que se llama Arena Dragon Este modo lo que hace es que si tú tienes un personaje al nivel 30 Te permite luchar con otros oponentes de más nivel y poder subir tu nivel hasta un máximo de nivel 99 En el nivel 99 ya tienes casi todos los atributos, casi todas las estadísticas Y tu personaje es súper fuerte ¿Qué pasa? Que en este reto, en este modo Hay el sistema llamado sistema de victorias ¿Qué es lo que pasa? Que con esas victorias nosotros podemos hacer un récord, batir un récord Yo solo he llegado a 15 victorias, ¿vale? Entonces inauguro esta serie, si todo el mundo la apoya con un like Para intentar llegar a las 99 victorias Pero antes de nada os voy a enseñar el modo Arena Dragon Bien chicos, básicamente este es el modo Arena Dragon, ¿vale? Nosotros vamos luchando contra personajes de otros niveles y vamos subiendo de nivel ¿Qué es lo que pasa? Que hay rachas de victorias, ¿vale? Yo he guardado estos dos personajes para el vídeo de hoy Para que veamos los combates Pero hay rachas de victorias Yo nunca he sobrepasado las 20, creo recordar Y por eso es que me gustaría lanzar una pregunta para todos aquellos que nos ven Y que han jugado muchísimo al Budokai 3 ¿Cuando yo puedo guardar una racha de victorias? Esa es mi pregunta Si es así, si la respuesta es sí ¿Cómo se hace? O sea, es decir Yo esta racha de victorias de 20 la puedo guardar Apagar la consola y al encenderla Seguir con la racha de 20 Me gustaría que me lo comunicaseis Para así poder seguir con el vídeo Con el reto, ¿vale? ¿Qué os parece si... Pues bueno, pues luchamos contra Piccolo Estamos al nivel 57, ¿vale? Más o menos 56, 57 Piccolo es 80 y algo O sea, es un nivel súper grande Por eso es que voy a necesitar toda vuestra ayuda Y todo vuestro apoyo, ¿vale? Tenemos una racha de 20 victorias Arriba sale, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no tenemos el Super Saiyan ¿Por qué? Porque tengo la fusión de Gogeta, ¿vale? Tengo la fusión de Gogeta Por tanto es que no tenemos el Super Saiyan Solo tenemos el Super Kamehameha ¿Por qué? Porque podríamos dejar la fusión de Gogeta ahora en un ratito El Super Saiyan 4 sí que lo tengo Con todas esas cargas de aquí No le he dado Fuera Vale, este hay que esperar a que se le acabe Me ha dado Ahí vamos nosotros A la fusión Gogeta Super Saiyan 4 Lo vais a ver aquí en el canal, ¿eh? En primicia aquí en el canal lo vais a ver Ahí está Gogeta Por tiempo limitado, ¿eh? Viva en el canal por tiempo Como le haga el Attack Win Como le haga el Attack Win Vale, toma Creo que sí, ¿no? Vale, Attack Win Vale, esto le va a quitar un montón Si es que no lo mata Por eso me he cogido a Gogeta Porque realmente es brutal este Gogeta Y quiero probarlo con vosotros Bien Le he reventado el marcador Lo hemos matado Racha de victorias Dote Estas victorias Se pueden conservar O no se pueden conservar Me gustaría saberlo, ¿vale? Solo tenemos la fusión de Gogeta Si no nos sale O sea, solo podemos atacar Con el Super Saiyan 4 Y un Kamehameha Eso es Realmente brutal 58 Nos quedan 17.000 Yo creo que después de luchar Contra este oponente Contra este enemigo Creo Creo Vamos Vamos a estar confiantes Creo Que subimos de nivel Me he guardado a Vegeta Nivel 86 Me he guardado a Vegeta Para luchar con él Bueno, contra él Y yo creo que deberíamos De luchar contra Vegeta En las llanuras, ¿no? O en las montañas rocosas Montañas rocosas Yo creo que puede estar bien Montañas rocosas para Vegeta Creo que este Vegeta No es el que No, este Vegeta Si que me puede sacar El Super Saiyan Sería realmente brutal Recordar que tenemos El trofeo de platino De esta De esta gran saga Como es el Budokai 1 Y Budokai 3, ¿vale? No añadir en el Budokai 2 Estaría bien Que añadiese en el Budokai En el Dragon Ball Z Budokai 3 Hay Budokai Kenkachi 3 Vale Hay que salir de esos sitios De esos sitios hay que salir Vale Entonces hay en 4 Hemos confiado a Goku Con la oreola, ¿eh? Vale Me está dando Me está dando Me está dando No creo que me gane No creo que me gane Me tiró un Ben Ban Y me destroza ahora mismo Vale Vamos allá Fusión Mira este Vegeta, ¿eh? La ropa de ese Vegeta A lo mejor no sale Vegeta Transformado con una ropa diferente No Con la misma Con la misma Con la misma Con el Big Bang Yo no sabía que tenía un alcance tan grande Este Big Bang Pero bueno, por lo menos Estamos disfrutando de la serie Y estamos disfrutando de la aventura Que es algo realmente increíble Es algo realmente Realmente brutal Bien Subimos al 59 Me gustaría que me dijeseis si yo puedo guardar el progreso de este personaje Le estamos enfocando aquí, ¿vale? Me gustaría que me dijeseis si el progreso del personaje Claro, yo no sé si ahora esto se puede guardar Contraseña ¿Para qué vale esta contraseña? No tengo ni idea Mostrar contraseña Claro, yo esto no sé para qué vale Esperemos que esto valga para lo que tenga que valer Que es nada más y nada menos que poder por lo menos seguir con la racha de victorias Me gustaría continuar con la racha de victorias, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos para enfrentarnos? Un Mr. Satan, un Nappa y un Trunks Vamos a probar un Mr. Satan Voy luchando con todos, pero si os dais cuenta Voy luchando con personajes bastante, bastante altos Con un nivel superior al nuestro Tenemos a Goku al nivel... Bueno, y me gustaría subir a Goku al nivel 99 Tener la racha de 99 victorias Y por supuesto, me gustaría subir otro personaje, ¿no? Después, como Gohan Bueno, ya veremos qué personajes podemos subir en definitiva Digamos que este, por así decirlo Es el más fácil Podríamos llegar a la racha de 15 victorias Consecutivas Que serían 15... 15... 15 victorias seguidas Vale, ahí me ha hecho la 3-40 ¡Uf! Por nada le hemos conseguido hacer la fusión, ¿eh? Por nada Ha sido una jugada maestra Ha sido una jugada maestrísima esta Me ha gustado esta jugada, ¿eh? ¿Vale? Te la comes ¡Hola! Reventadísimo Reventadísimo Gogeta Super Saiyan 4 realmente En este juego Es que revienta de unas maneras Bárbaras De unas maneras increíbles O sea, es decir Lo que revienta a este personaje Realmente es brutal Tenemos de valor de experiencia 2 millones Vamos a intentar hacer El último combate Y vamos a intentar Hacer la racha de 15 victorias Me gustaría que me dijeseis Pues bueno, si se puede Por algún casual Pues bueno, pues Si se pudiese A ver, a ver Este es un escenario Yo creo que las llanuras Además, las llanuras destruidas Si se pueden guardar las rachas de victorias Pues sería realmente genial ¿No? Que me lo dijeseis Que me lo comunicaseis Pues bueno, pues para Básicamente Para seguir con la Racha de victorias Vale A ver si me va a ganar Nappa Mal jugado Nappa Ahí estamos A la X Venga Vamos a hacerle el combo wombo A ver si nos sale Vale Venga Tú has dado Estoy confiante Estaba confiante Pero no tan confiante Vale Las vidas como van Hola, hola Que guapas Las ráfagas de aquí ¿No? Te las has currao ¿Eh? Te las has currao Nappa Me estás jodiendo Un poquito Vale Vale Estamos muy igualados No está haciendo gran cosa No está haciendo gran cosa Sin embargo Vamos a la jugada maestra Chicos Jugada maestra Fusion Sean Sean Ha Vamos a ver si se puede Vale Te reviento Es que Es que Es la clave Para todo Bien Pues racha De 15 victorias Si me decís en los comentarios Si las victorias se pueden conservar Y guardar Mediante contraseña O mediante algún sistema Sería realmente genial ¿Por qué? Porque Pues bueno Continuaríamos con esta serie Y continuaremos con esta gran aventura Que es La El entrenamiento de Goku En el nivel Pues bueno Al nivel 99 Al nivel de los dioses Si os ha gustado este vídeo Y queréis más Podéis darle un buen like Deciros que después De esto O sea mañana Lunes Empezaremos con GTA 4 Vamos a empezar a grabar Y a subir GTA 4 En el canal Y me gustaría que estuvieseis todos Aquí Que estuvieseis pendiente Y que Bueno De alguna forma O otra Nos lo vamos a pasar muy bien Así que os espero a todos en el canal Os espero con GTA 4 mañana Que le deis muchos likes Mucho apoyo Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao